Una sorpresa total a las 9 y cuarto de la mañana, un golpe comando diría yo, eran tres personas encapuchadas con armas, dispuestas, bueno, plata buscaban. ¿Solamente eso? Solamente eso, plata. ¿Vos crees que había algún otro elemento que se pudieran llegar a llevar? Y había de todo para llevarse, pero ellos venían decididos a buscar plata. El dato que tenían es que acá había mucha plata. El dato que no corresponde, evidentemente. El dato que no corresponde, por supuesto que no. Yo salí de acá a 9 menos 20 y entraron cinco minutos después. Y bueno, entraron, las agarraron a las tres, las pusieron en una habitación, las ataron con precinto y a revolver todo y la plata y la plata y los dobles fondos y la plata. ¿Armado a cara cubierta? No, con capucha y armado los tres. Con alguien esperándolos afuera. ¿Vos pensás que esto fue un dato mal dado? Dicen que, según me dice mi señora, que le decían, se hablaban de ello, dice, ¿qué más le va a pasar el que nos dio mal el dato? Pero yo la conclusión ya tengo hace rato, ya no da para más esto, esto no sirve más nada de todo esto. Para mí hay que refundarlo directamente. Pero empezálo de cero, ¿eh? No tiene ningún sentido esto que estamos viviendo. No tiene ningún sentido. Reja, alarma, cámara, qué sé yo, la cantidad de cosas que tenemos, salimos, miramos, entramos, damos vuelta a la manzana. Y acá estamos, pero seguimos. Está todo bárbaro, es todo. Una sensación. Estamos bien, con optimismo, con fe, con esperanza. Todas las mismas. Sanata de siempre. ¿Qué va a hacer? La bronca no te la saca nadie hoy, me parece. ¿La bronca? No, la bronca ya la traigo hace rato. Y ¿sabés lo que es más triste? Que yo estaba esperando que esto me iba a pasar en algún momento. Uno ya está, pero, esperando que le pase, que sea lo más leve posible. Pero bueno, y así estamos. Igual, fíjate, salieron por la puerta del frente. No les importa nada, no les interesa nada. Porque saben que es todo, todo pasa, digamos. Van a, ah, nos van a agarrar por ahí, sí, ven y al rato estamos otra vez todos afuera. Allí estamos.